Que cumpla con los prometidos, que es la devolución. La pandemia es la posibilidad de... ¿Qué tal hermanos fonavistas? El día de hoy les quiero compartir esta noticia importante respecto al Fonavi. Y es que el titular indica lo siguiente. Si cobraste en las 19 listas anteriores, esta vez también recibirás tu dinero restante. Esto es algo que se han estado preguntando a varios fonavistas respecto a esta aprobación y el pago parcial que se va a realizar el 14 de diciembre. Entonces vamos a ampliar la información para que todos puedan conocer de qué trata este tema a continuación. A la brevedad posible se espera que se ponga de acuerdo la comisión ad hoc del Fonavi. A fin que cumpla con establecer el procedimiento de devolución de aportes. Sin exclusiones y así iniciar los pagos del dinero a los fonavistas. En ese sentido, aquellos fonavistas que cobraron en las listas 19 anteriores. En este nuevo pago cobrarán lo que se les adeude. Igualmente, los que nunca recibieron nada también tendrán su adelanto. Se supo que los pagos serán igualmente por listas al igual que la vez anterior. Y se comenzará con los jubilados, los mayores de 80 años, los más vulnerables y con algún tipo de enfermedad. Especialistas en temas económicos precisaron que se debe tener un solo padrón. Y establecer el registro laboral de cada Fonavista conforme a los fondos de manera real y completa. Con esta información se debe elaborar el certificado de aportaciones, el CERAT. Considerando que este documento contiene la liquidación de aportes actualizados con todo el dinero que le corresponde a cada fonavista. Según sus años trabajados y montos aportados. Aunque el próximo pago sea solo un adelanto, igual debe elaborarse el CERAT. Los especialistas recomendaron a los fonavistas presentar a la comisión ad hoc la documentación necesaria a fin de que se soliciten su reincorporación al proceso de devolución total de los aportes al Fonavi por declaración de inconstitucionalidad del Decreto Supremo 016-2014, en el caso de los fonavistas que fueron excluidos. Así como la solicitud de pago de su reintegro en el caso de fonavistas que recibieron el pago a cuenta. Adelanto. El proceso. En el proceso de devolución de aportes deben estar incluidos todos los ex aportantes sin excepción, incluidos los llamados excluidos y los que cobraron su adelanto de 10 soles por mes aportado conforme al injusto decreto 016. Anteriormente fueron excluidos de los pagos de las 19 listas por haber tenido deudas con el Banco de Materiales y otros motivos, no siendo considerados dentro de los pagos a través del Decreto 16 en que se fijó la ilegal suma de 10 soles por mes aportado. Pero ahora todos deben cobrar sin excepción. Entonces, el día de hoy, esta es la noticia respecto al Fonavi. Ya tenemos la fecha de pago oficial que será el 14 de diciembre. De todas maneras se va a iniciar el pago. Solamente sería el tema de acordar quiénes serán los verdaderos beneficiarios de ese primer grupo y si es que estarán excluidos los que tienen deudas con el Banco de Materiales o recibieron algún beneficio, ya sea materiales de construcción, servicios de agua, de luz, justamente por el tema de las viviendas en el tiempo que Ollantumala era presidente de la República respecto al tema del Fonavi. Sin más, yo me despido. Cualquier nueva información se estará compartiendo en un próximo video. Cuídense mucho. Chau, chau. Chau.